Yo nomás les digo una cosa, 2 de octubre no se olvida Oigan que ya estuvo bueno que esa comisión de equidad de género Ya se ponga a chambiarias un año y no se instala Ni que fuera programa pirata de computadora Ya está a punto de arrancarse los broches de la desesperación La regidora perredista Guadalupe Silerio Entonces lo que nosotros queremos hacer o lo que se pretende hacer Es que bueno, pues los que integran, los que forman parte de esta comisión Citar independientemente de que no sea la presidenta Pues para acordar el ya instalar y que esa comisión trabaje ¿Y usted qué hace? ¿Se cree invitado o qué? Vamos a trabajar, trabajar, eso le he de preguntar a usted ¿Trabaja usted que es gato? ¿Qué me está haciendo aquí asustando a la gente? Causando mal aspecto en lugar de estar limpiando los caballos O sea que a la presidenta de esa comisión La regidora petista Marisol Carrillo La necesitan pa' pura Pero miren, yo les voy a decir cómo se resuelve el problema Para que la presidenta Marisol Carrillo Instale esa comisión Ella misma lo explicó hace varios meses Pero no le hacen caso Si no se ha instalado es porque a mí no se me han dado las comisiones Una por perfil y otra al partido del trabajo Que es la tercera fuerza política en el estado No se les respetaron las comisiones anteriormente que tenían Que era desarrollo social Ahí está nomás como que le atiendan el berrinchito de darle desarrollo social Digo este La obligación porque tienen la obligación de dársela Porque la administración pasada Desarrollo social era del PT Y así que ya por los siglos de los siglos así tiene que ser Aunque cambien de administración Además ahorita ya no tiene tiempo de otras cosas Porque anda dando la vuelta Revisando todas las cámaras de seguridad que están en la calle Y que no sirven De veras que si es una vergüenza Que estos siglos no funcionen Cuando son de prioridad Cuando son desde accidentes Cuando sobre todo es para la seguridad de los ciudadanos Más que nada No se preocupen Vamos a ver en qué forma robamos este asunto No pues yo digo que vergüenza Es tener pendiente La alerta de género en Durango Y que la comisión de equidad y género Esté penando como un fantasma Pues que no se supone que hubo votación Para designar las comisiones Entonces por qué no la respetan La votación La de esta administración No la de las anteriores Pero miren Mientras hay una varaña de problemas Fernando Castillo Ern Está mandando por medio de esa garpa Ayuda a los damnificados Y sin lucrar ni políticamente Ni nada Yo creo que no son momentos ahorita De politizar esto Es momento de que todos los mexicanos Nos solidaricemos Con nuestros hermanos Y hacer un llamado pues Al orden Porque realmente Los problemas apenas comienzan Mañana temprano Te vas a ver al licenciado López Le cuentas los problemas Y le dices que te tiene que dar Más presupuesto Es que Clarito me dijo Que no quería problemas Sí claro Sin lucrar Nomás anunciando Que esa garpa está atendiendo Allá en Juchitán Oaxaca Y cuántas toneladas Y toda la cosa Pero sin lucrar Nadie va a decir Ay mira los de esa garpa Qué bondadosos Que le pregunten A los campesinos de Durango Qué tan bondadosos son No mejor así déjenlo No les pregunten Digo al último A caballo dado No se le ve el colmillote Es que he tenido Muchos problemas padre ¿Espirituales? No Bueno fue